Bueno, mira, nosotros ya estamos recibiendo los pinos ahí en el bosque de la ciudad como todos los años. Sí le agradeceríamos a la gente que los transporte, que los lleve al bosque de la ciudad, porque el pino es peligroso, lo sacan de la banqueta y es flamable el pino. Con cualquier cerillo alguien puede provocar un accidente por la resina, por el material que está hecho el pino. A nosotros nos sirve para hacer composta el pino, ahí nosotros lo reciclamos, lo cortamos y vuelven a los camellones, lo regresamos el pino otra vez a la tierra de abono. Que nos ayude, si ya el pino le dio felicidad en Navidad y todos los días de diciembre, pues que lo depositen en ese lugar, es un depósito del bosque de la ciudad, estamos recibiendo desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde todos los días. Gracias. Gracias. Gracias.